Si tienes niños de 1 a 8 años de edad, acude a vacunarlos al módulo que está instalado en el Parque Jesús Carranza de Tuxtepec, donde la jurisdicción sanitaria número 3 te espera este lunes 19 de abril de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí se aplicarán vacunas para las siguientes enfermedades. Sarampión, rubiola, hepatitis, rotavirus, neumococo, hexavalente, DPT, SRP. Además se deben cubrir las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, tales como el uso obligatorio de cubrebocas y el uso de gel antibacterial. Para las relevantes del piñero, Carlos Abad.